Tercer día de competencias en Soto Grande para los RC44, la lucha centradísima entre el Península Petrol y Uniguelin Siric estaban a solo un punto y comienza la jornada una jornada que también va a ser, como podemos decirle, muy intensa porque la regata séptima, la primera del día, otorgaba un empate en puntos en la clasificación general ya que la ganaba el barco local, el Península Petroleum y la lucha seguía ardiendo pero después una recuperación del Siric, logra que la jornada terminase con 33 puntos a favor del barco eslovaco segundo puesto para el Península Petroleum con 38, el Artemis que tiene una muy buena recuperación en este día pasa del quinto al tercer puesto con 47, aunque solo aventaja por dos unidades al Catulla y al Bruno Nosec con 55 ya un poco más separados para la última jornada lo que venía era un intenso match race entre el Siric y el Península Petroleum todos tenían que poner puestos de podio y en la primera regata del día la gana el Península Petroleum haciendo un descalabro en la clasificación general porque empata con el Tinsilip que logra un sexto puesto rifando toda la ventaja que había logrado en el día anterior y dejando la segunda regata del día no apta para cardíacos ahí sí que el match race llega a fondo pero el desempate quedaría a favor de los servos vacos nuestro corazón obviamente está a bordo del Península con Germán Panay el argentino como tripulante ya hace varias temporadas y este queda detrás del Siric y es rematado el campeonato en la última prueba quedando como subcampeón finalmente el campeonato mundial se define a favor del Siric con 43 puntos segundo puesto para el Península Petroleum con 46 y ya mucho más lejos el Artemis de Tormis con 64 unidades así terminó el mundial en Sotorra finalmente la carrera terminó con la victoria de la Victory Team seguido de la Abu Dhabi tercer puesto para el Suicat Racing y cuarto la Dubai 33 ¿qué estamos viendo ahora? estamos viendo una serie que también da puntos se llama el Dubai 33 Speed Cut Graph ¿qué es todo eso? bueno, son como picadas lanzadas de velocidad máxima en donde se van eliminando en las sucesivas rondas que van a ir viendo las lanchas empiezan absolutamente todas con eliminación simple la que logra menor tiempo en el recorrido pasa a la próxima serie a las semifinales llegaron el Team Australia con el número 8 la 33 de la Dubai 33 obviamente la 3 de la Victory Team y la T-Bone Stadium con la número 10 finalmente pasaron a la final la Dubai 33 y la Victory Team con el triunfo de esta última que se llevó también punto bonus por esta situación entonces la Victory Team en la fecha termina como triunfadora llevándose los 4 puntos de la carrera más los 4 puntos de los bonus totalizando 8 unidades segundo puesto para la Dubai 33 con 4 y 2 y tercer lugar para la T-Bone Station con 3 puntos por la carrera y un punto bonus para el campeonato este con dos fechas ya corridas hasta el momento lo tienen la punta la Victory Team de Safaim y Binghendi con 86 puntos 55 para la Suicata Racing de Ben Sten y Stark y 51 puntos muy cerquita para la Dubai 33 de Al-Adid y Al-Ali ahí nomás en el cuarto lugar a solo 3 puntos 48 para la Gold Coast Australia festejo de todo el panorama nosotros nos despedimos como siempre del paro con toda la actividad náutica nacional e internacional nos vemos la próxima semana por la pantalla de Texas Sport y las redes sociales y las redes sociales con la